Quiero agradecer mucho a los legisladores, en este caso a los senadores, porque se aprobó la iniciativa que enviamos de quitar el fuero presidencial. Esto es un hecho verdaderamente histórico, no se podía juzgar al presidente en funciones sólo por cualquier delito, sólo por traición a la patria y esto significaba un fuero. Ahora, con esta iniciativa, con esta reforma a la Constitución, se va a poder juzgar al presidente por cualquier delito como a cualquier ciudadano. Se termina el fuero.